Hola, ¿te gusta la radio? Queremos invitarte a ser parte de Radio Micalvi. Todos los jueves de 10 y 30 de la mañana son talleres gratuitos. Pueden venir con toda la confianza a aprender todo lo relacionado a la locución y a la radio. He ubicado en Contramaestre Micalvi 536 en la sede 22. Nos acompaña el Departamento del Adulto Mayor de Ñuñoa. Más información en Radio Micalvi Ñuñoa. Los esperamos. ¿Te gusta la radio? ¿Quieres ser parte de la Radio Micalvi? Te invitamos a participar de los talleres gratuitos de Microradiales. Todos los días jueves a las 10 y 30 de la mañana en la sede 22 Contramaestre 536. Ah, y nos acompaña el Departamento de Adulto Mayor de Ñuñoa. Más informaciones en Radio Micalvi. ¿Te gusta la radio? ¿Quieren ser parte de nuestra Radio Micalvi? Te invitamos a participar en los talleres gratuitos de Microradiales. Todos los días a las 10 y 30 de la mañana en la sede 22 de Contramaestre Micalvi 536. Nos acompaña el Departamento de Adulto Mayor de Ñuñoa. Más información en Radio Micalvi. Los esperamos con gusto para que sean partícipes en nuestra radio. ¿Te gusta la radio? ¿Quieres participar de la Radio Micalvi? Te invitamos a participar en los talleres gratuitos de Microradiales. Todos los días jueves a las 10 y 30 de la mañana en la sede 22 Contramaestre 536. Nos acompaña el Departamento de Adulto Mayor de Ñuñoa. Más información en Radio Micalvi. Buenos días. Adiós. ¿Te gusta la radio? ¡Qué bueno! Ahora tienes a Radio Micalvi. Te invitamos a participar en los talleres gratuitos de Microradiales. Todos los días jueves a las 10 y 30 de la mañana en la sede 22 Contramaestre Micalvi 536. Nos acompaña el Departamento de Adulto Mayor de Ñuñoa. Más información en Radio Micalvi y... ¡Adiós! 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 ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!